¿Qué es la cultura? La clase de bichos que somos, que somos seres evolutivos por naturaleza, los seres humanos. Quiere decir que todo lo que contribuya a favorecer la evolución es cultura. También una personalidad que fue destacada hace poco dentro del ámbito de la cultura y que generó polémica en algunos sectores fue Marcelo Tinelli. No sé si puede hacer una reflexión dentro de lo que es para usted la cultura, que un personaje también como Tinelli sea a la vez equiparado con usted dentro de ese rango, de ese rubro. No es mi afán polemizar y aportar para la invalidación de algo que se decidió en otro plano de la realidad. Tinelli es más una figura del espectáculo, de alto impacto en la sociedad. Yo creo que tal vez ahí hubo una falla de denominación porque no es necesariamente lo que yo considero cultura. El tema de las represas es muy delicado. En la medida en que hace años que vengo trabajando la temática, ya tuvimos ese tipo de confrontaciones en la época del presidente Alfonsín con Conrado Estorán y padre, cuando había también grandes proyectos hidroeléctricos. Ninguna obra de envergadura que no tenga un estudio confiable de impacto ambiental se puede firmar simplemente en un gabinete. Es necesario, lo diga quien lo diga, pero el impacto ambiental está regulado internacionalmente. Tendría que ser verdaderamente analizado y decidido en función no tanto de los intereses económicos como de los intereses geológicos, que son los intereses de la humanidad. ¡Gracias!